Las autoridades del Departamento del Tesoro desmantelaron una de las operaciones de robo de identidad más grandes de la historia de los Estados Unidos. Se trata del arresto de un pirata cibernético que logró penetrar en el sistema de computación de varias tiendas de venta al por menor, así como entidades financieras y extraer más de 30 millones de números de tarjetas de crédito y débito. El individuo fue identificado como Alberto González, de 28 años de edad, quien según la Fiscalía actuó junto a otros dos delincuentes. Cuyos nombres aún no se han dado a conocer. El robo se realizó entre octubre del 2006 y mayo del 2008 contra un sistema de pagos en el estado de Nueva Jersey, de la cadena 7-Eleven en Texas y de una cadena de supermercados en Maine. De encontrarse culpable, González podría enfrentar 20 años de cárcel bajo cargos de conspirar para cometer fraude electrónico. Que Dios lo bendiga. Y está con nosotros directamente desde Nueva York el señor Javier Servia. El hombre, el escritor de este libro tan conocido, La riqueza en cuatro pisos. Querido, lo invito para que me diga en este segmento, ¿qué pasó con el plan de salud Obama? ¿Se echó para atrás? Yo diría que se está desinflando. O sea, lo que hay que poner en perspectiva acá es que a que se gaste el 16% del GDP se gasta en gasto de salud. Que es positivo porque crea empleo también. Bien, casi 43 centavos de lo que gastamos viene del gasto público. La idea del plan universal es hacer que toda la cobertura, esto que se estima a 45 millones de personas, esté encubierto. El problema es que ahora se está mostrando una oposición bastante fuerte, especialmente de la calle, grassroots, de gente que se opone a este plan, porque lo que va a hacer es incrementar más el déficit y el gasto público. Ok, entonces, la idea que parece que está surgiendo de la Casa Blanca y que está impulsada por los republicanos son cooperativas non-profits o no lucrativas de salud. Entonces, ya no va a ser el gobierno el que administra la salud de la gente, sino van a ser cooperativas. Dígame la diferencia. Yo no diría que esto está terminado, porque hay muchos demócratas todavía que están diciendo que van a seguir peleando. Y también otra cosa, María Elvira, va a depender del liderazgo del presidente Obama. Si el presidente va a ser una persona más pragmática o va a ser una persona más ortodoxa. Lo que mostró el fin de semana pasado es que sigue con la ortodoxia de que va a pelear. Claro, está mandando señales de que está dispuesto a negociar. O sea, que va a depender de él como liderazgo. Ahora, el caso de las cooperativas es muy sencillo. Digamos que creamos un fondo, ¿ok?, donde van a haber 500 mil personas poniendo dinero ahí, pagando mensualmente una prima. De ese pool se va a sacar una X cantidad de dinero para cubrir a la gente que necesita el servicio de salud. Ahora, mire la diferencia. Conrad, que es el que trae el plan de la cooperativa, dice que se necesitan mínimo 500 mil personas en una cooperativa. ¿Tú sabes cuánto WellPoint, que es una de las compañías más grandes de seguro de salud en el país, tiene? 30 millones. Entonces, aquí viene el debate. ¿Una cooperativa va a poder sostener la cobertura de mucha gente cuando tiene solamente 500 mil personas? Ahí entonces, tarde o temprano, viene una pregunta. ¿No van a haber subsidios del gobierno? El mismo Conrad dijo, entre 1 a 4 mil millones de dólares vamos a necesitar para iniciar este programa. Y otra cosa que no se habla mucho es que las cooperativas también cuentan con un subsidio porque ellas no pagan impuestos federales. Entonces, el gobierno siempre va a estar detrás de alguna forma. Y entonces, ahí es donde viene la mano republicana que no le gusta mucho ese tema. Me encanta que me lo expliques de esta manera. Lo que le estás diciendo al público es que todavía no hay nada concreto sobre la mesa. Que esto está fluido y que el presidente es el que tiene que dar la última palabra y no se sabe para dónde se va a tirar. Si más pragmático... Yo creo que acá, María, yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que acá el presidente, si él ve un poco más pragmático, como él se presentó en las elecciones cuando estaba corriendo en el 2008, una campaña fenomenal. Donde él se nos presentó a todos nosotros diciéndonos, yo soy una persona que, yes, we can, we can unite. Esto es un momento único para él para demostrar, yes, we can. Ok, no puedo traer este plan, pero les voy a demostrar a ustedes, pueblo norteamericano, que yo no soy ortodoxo. Que yo soy un tipo pragmático, yo soy político. De la misma forma que Clinton lo tuvo que hacer, él lo puede hacer también. Es él como líder el que tiene la llamada. Y fíjate, tú lo has dicho, que reformar el plan de salud en los Estados Unidos ha demostrado ser una roca muy dura de romper. Lo trató de hacer la Hillary, no pudo, trató de hacerlo Clinton, no pudo. Y ahora Obama intenta nuevamente de otra manera, en otra vertiente y también tiene impedimento. Muchísimas gracias, notable tu explicación, siempre invitado los lunes, para que sigas hablando de este tema, que como decimos, todavía no se sabe cuál va a ser la película final. Gusto en tenerte en el programa. Gracias María.